Pero creo que la mayoría nos hemos ido al otro extremo, de ser más pastores que precisamente padres. Entonces, nuestros hijos en casa necesitan un padre y en la iglesia necesitan un pastor, porque al final nos toca pastorearlos y criarlos. El día de hoy estaremos conversando sobre cómo formar generaciones saludables dentro del ministerio. Cómo crear un equilibrio, equilibrio entre la iglesia y la familia. Y para compartir sobre este tema, hemos invitado al pastor Obed Jauregui, y espero que haya pronunciado bien tu apellido. ¿Cómo pronuncias tu apellido? La primera pregunta que te voy a soltar. La verdad, pastor, que todavía estamos en eso. ¿O todavía estás averiguando? Sí. Mi abuelo decía Jauregui. Resulta que la familia dice Jauregui, y entonces la mayor parte de la gente dice Jauregui. Así que yo estoy feliz. Mientras que digan Jauregui, para empezar, ya tú estás bien. Bueno, este es un tema importante. Importantísimo. Porque sobre todo para los ministros, y no solo los ministros, cuando digo ministros, estoy hablando de líderes de la iglesia en todo sentido. Es cierto. Pero mientras más alto el nivel ministerial, pastores, evangelistas, etc., más tenemos que ponerle atención a este tema. ¿Cómo se puede desarrollar una generación, hablando ahora de nuestros hijos, nietos, etc., que sea saludable un balance en esta situación? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, definitivamente cuando hablamos de saludable es porque ya sabemos que hay generaciones que no han sido saludables. Y esto viene desde la Biblia. O sea, recordemos, por ejemplo, la generación de los hijos de Elí, que eran hombres malos, corruptos, horribles. Claramente. Sí, terribles. Y, sin embargo, se levanta una generación nueva con un Samuel. O sea, que hay cosas que no se deben hacer, hay cosas que sí se deben hacer. Y esto, bueno, en la historia moderna, contemporánea, lo vemos todos los días. Así que, bueno, yo creo que una de las primeras cosas, pastor, es que nuestros hijos en casa necesitan un padre. Y no precisamente un pastor. Claro, déjame decirme una pregunta, porque hablaste de Elí, que era un sacerdote. Correcto. Los hijos eran unos descarados. Sí, así mismo. Él era demasiado padre. Buen punto. Porque realmente, y esto es interesante, era demasiado padre. Pero por ser demasiado padre, operó de una manera contra el corazón de Dios. Así es. Y no porque no hacía su ministerio sacerdotal. Es porque permitía, por amor a su hijo extremo, un amor enfermo. Enfermo, sí. Le permitía que los hijos hicieran lo que le dieran la gana. Así es. Y le costó la vida, no a los hijos, al padre. Aquí hay una conexión. Tremendo. Bueno, explícame. Balance. Equilibrio, ¿no? Sí, equilibrio. Lo que usted dice, Dios le reclama, le dice, amaste a tus hijos más que a mí. Bueno, ya no hay cosa peor que Dios nos pueda reclamar a nosotros como sus siervos, que en un punto nos diga, amaste a tus hijos más que a mí. Sí, porque fue lo que nos dio a los hijos. Exacto. Y realmente sabemos que son de él y son para él. Así que efectivamente, el equilibrio es la palabra. Pero creo que la mayoría nos hemos ido al otro extremo, de ser más pastores que precisamente padres. Entonces, nuestros hijos en casa necesitan un padre y en la iglesia necesitan un pastor, porque al final nos toca pastorearlos y criarlos. Es más difícil hacer que un hijo entre las cosas del Señor que otro que sea. Que no sea nuestro hijo. No, que el hijo del vecino. Es correcto. Y es por eso, como tú acabas de decir, somos más pastores que padres. Muchas veces. Y tenemos que reconocer algo. Dios es más padre que Dios. Es correcto. Y entonces él espera y anticipa que nosotros absorbamos eso. Le demos gracias por nuestros hijos, pero cuidado, como tocaba decir, le dijo a Alí, has querido a tus hijos más que a mí. Y entonces vienen consecuencias. Sin embargo, en el caso de Abraham, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Qué cosa, ¿no? En el caso de Abraham, Abraham se porta más hijo de Dios, más siervo de Dios, más sacerdote incluso, que padre. Sí. Y a Dios le agrada. O sea que realmente Dios es el que conoce nuestros corazones y él es quien nos puede guiar para ese equilibrio. Aquellos que también están mirando, dime rápidamente qué pasó con Abraham y su hijo. Porque no sé si las personas que nos están mirando, si realmente son conocedores de esto. Pero dime rápidamente, dime algo sobre esto. Imagínate que este hombre está esperando toda su vida, hasta su vejez, por el hijo de la promesa. La esposa es estéril, no puede tener hijos y por fin tienen el hijo. El muchacho empieza a crecer. Se hace un jovencito. Y en eso Dios le dice, entrégame tu hijo, tú único, al que amas. A ver si es verdad que me amas. Si me amas a mí, más claro, entrégame al hijo que amas. Al hijo que amas. Y el hombre sale, ya un anciano, con el muchacho jovencito, con la leña de cuesta. Horrible eso. Oye. Y él amaba al hijo. Y yo estoy casi seguro que no fue camino de 15 minutos. Claro. Un camino de horas. Ahí no agarró un autobús ni un tren. Y son horas pensando en que tengo que clavarle el puñal a este niño. Horas pensando en cómo este niño va a reaccionar. Qué va a pensar de mí. Qué va a creer de mí. Hasta ahora cree que yo lo amo sobre todas las cosas. El niño le pregunta, papá, tenemos la leña, tenemos esto, ¿dónde está el cordero? Óyeme. Estoy seguro que Abraham sufría internamente en esa situación. Yo sí lo creo. Por eso dice que literalmente él lo tomó de nuevo como en resurrección. Porque para él estaba muerto ya. Claro. Hebreo nos habla de eso. El libro de Hebreo. Y nos dice que Abraham en su corazón siempre pensó. Porque realmente ese niño es un tipo de sombra de Cristo. Por supuesto. Que él iba a resucitar aunque muriera. Qué cosa, ¿no? Tremendo. Entonces Dios ni le dejó que lo resucitara porque no lo mandó a matar. Lo paró. Pero que Dios quería probar nuestros corazones. Esto es otra cosa también. No siempre que Dios te di algo, Dios quiere que lo desarrolles completamente. Puede pararte en el camino. Qué lindo es Dios. A veces la gente dice, Dios me dijo. Dios te dijo, pero mira qué te está diciendo ahora. Tal vez te dijo esto para ver tu corazón. Y a ver el desprendimiento que tú tienes con lo que sea. Así es. Porque él es primero. Así es. Así que a veces si Dios quiere que vayas completo lo que él te dice. Pero a veces tenemos que comprender que él podía pararte. Así es, pastor. Así mismo es. Pero bueno, y después, ¿qué hacemos? Porque tenemos todo un tiempo, una cantidad de años con nuestros hijos en casa. Y somos pastores, somos ministros, quizás eres el líder de alabanza, quizás eres el pastor asociado de la iglesia. O el pastor principal, o la pastora principal. Mira, pastor, cuando toca a la mujer ser pastora, ser madre, ser padre, las cosas se pueden complicar. Y somos muy buenos para dar sermones. Sin embargo, nuestros hijos necesitan conversaciones y no precisamente sermones. Nuestros hijos necesitan que podamos abrir nuestros corazones y que podamos hablarles pausadamente. Yo sé que a veces nos alteramos con las cosas. Venimos alterados ya de las situaciones en la iglesia. Ahora dime. Llega el hijo, al pastor, que es el padre, y le confiesa su pecado. ¿Cuál es usualmente la reacción del padre, o debería ser? Vamos a ponerlo de esa manera. Háblame. Bueno, yo creo que este es el tiempo para la gracia. Y la verdad es que no estamos hablando de doctrina ahora. Este no es un problema que si la gracia por aquí o por allá, nada teológico. Estamos hablando de la gracia práctica. La gracia que hemos recibido. Hemos recibido gracias a nuestro padre celestial. Que está totalmente empapada de misericordia. Seguro. Y nosotros muchas veces, por el hecho de que somos pastores, entonces queremos ser más estrictos con nuestros hijos que lo que Dios ha sido estricto con nosotros. Y nuestros hijos necesitan gracia también en el hogar. Así que la posición correcta sería tratar a nuestros hijos como Dios nos ha tratado a nosotros. Con esa misma gracia, con esa misma misericordia. Es decir, efectivamente, hijo, fallaste. Y no dudo que esto en algún momento repercuta en el ministerio. Esto es lo que puede pasar. El padre, aunque quiera, bueno, debe dejarse dominar por la misericordia, como tú estás hablando. Y como Dios nos trató a nosotros. Así es. Pero entonces él está pensando en la iglesia. Sobre todo si es pastor principal. Las repercusiones. Porque si no es el pastor principal, está mal lo que pasó en la iglesia y se lo sabe, pero no es el pastor principal. Porque los otros pastores asociados ayudan al pastor principal. Pero si es el pastor principal, ya de ahí para allá. Ellos le ponen a los hijos una presión extraordinaria. Terrible. ¿Qué es en realidad que el padre le debe dar a los hijos? No cuando hay problema, normalmente. ¿Qué es lo que debe darle, ofrecerle? Yo creo que una de las cualidades más complicadas para lograr, y que tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude, es integridad. O sea, que podamos ser los mismos en la iglesia, los mismos en la casa, los mismos cuando estamos en problemas, los mismos cuando todo está bien. O sea, yo soy tu papá independientemente de las circunstancias. En la iglesia me puedes llamar papá. En la casa me puedes llamar papá. En algún momento también voy a ser tu pastor. En algún momento también voy a ser tu líder. Pero vamos a ser íntegros. O sea, lo que mismo manejamos en la casa, lo mismo vamos a manejar en la iglesia. Me estás diciendo en realidad que tú nunca quieres que nuestros hijos nos llamen hipócritas. Así es, pastor. Así es. Y eso está pasando cantidad. Y es que quienes más derechos tienen para llamarnos hipócritas son nuestros cónyuges y nuestros hijos. Porque son los que de verdad saben. Nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento. Y claro, repito, somos humanos. Podemos tener un fallo un día. Gritar hasta decir una palabra incorrecta. Pero tú no puedes vivir así, diciendo palabras incorrectas siempre. Tú no puedes vivir en un error constante. Tu hijo tiene que ver de que hay cierto arrepentimiento y reajuste. Es correcto. Para comprender él que humanos eres, aunque estés en un púlpito, que eres humano. Pero el punto es cuando hay un constante vida incorrecta llevada por aquel líder. El hijo va a decir, este es un hipócrita. Y eso ayuda a que el niño que tú amas, de todas maneras, empiece a desviarse. Sí. Sí, especialmente porque hay palabra de Dios sobre nuestros hijos. Hay pactos que hemos hecho con Dios por nuestros hijos. O sea, todos, cualquier cristiano, cualquier sacerdote de su casa ha hecho pacto por sus hijos. Pero nosotros lo dañamos. Somos nosotros los que quebramos ese pacto cuando no somos coherentes con lo que estamos actuando en la casa y en la iglesia, en la casa y en la calle. Y por eso es tan importante que tengamos gracia siempre para nuestros hijos y les demos la oportunidad de fallar. Tú puedes fallar, hijo mío, como puede fallar cualquier miembro de la iglesia. Tú puedes fallar, hijo mío, y vas a encontrar gracia. ¿Van a haber consecuencias? Sí. ¿Van a haber repercusiones? Sí. Quizá tengas que pasar por un proceso de disciplina en la iglesia como pasa cualquier otro. Sí. Pero siempre vas a ser mi hijo y siempre vas a ser tratado exactamente igual que cualquier otro cristiano. Hay algo que... Porque sé que hay una pregunta que me dijo la productora que te podía hacer. Es... Hay... Explícame esto. ¿Hay algún tipo de estrategia que se puede aplicar en esto? ¿O ejercicio de uno mismo? Yo no sé, ejercicio de uno mismo para que el hijo se enfoque. Sí, pastor. Sí, pastor. Hay estrategias que no fallan. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos, ¿no? Y muchas veces en el ministerio que absorbe tanto tiempo, le quitamos tiempo a nuestros hijos. Y nuestros hijos necesitan tiempo. El tiempo. El tiempo es la cosa que hay que manejar. El tiempo es fundamental. Cuanto más tiempo estemos con nuestros hijos, mejor estamos pastoreando a nuestros hijos, mejor estamos criando a nuestros hijos. Se crea esa relación de confianza, esa relación de gracia. Otra cosa que podemos hacer es enfocarnos un poco más en sus intereses, en las cosas que a ellos les gustan. Porque realmente tenemos una brecha generacional que la tienen todos los padres. Los líderes también la tenemos, ¿no? Nuestros intereses no son precisamente los intereses de nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que rebajarnos un poquito, interesarnos un poquito en ellos. Interesarnos un poquito en la música que a ellos les gusta, en el juego de computadora que a ellos les gusta, en las amistades que ellos tienen, incluso en la comida que les gusta, en el tipo de viaje que les gustaría hacer a ellos. Porque de lo contrario, lo que hacemos es ahondar la brecha. Hacemos la brecha más grande. Y eso no nos conviene para criar generaciones saludables en el ministerio. Otra de las cosas que tenemos que tratar de hacer siempre con ellos es conversar. Hacíamos énfasis en el segmento anterior que no sermonear, conversar. Y conversar como amigos. Yo creo que una de las partes más complicadas es llegar a ser amigos de nuestros hijos. Porque de verdad que de por sí hay una jerarquía. Yo soy el papá y tú eres el hijo. Y por supuesto, uno hace énfasis en eso. Acuérdate que tú eres mi hijo, tú no eres el papá. Que la carreta no se vaya delante de los güeyes. Esto es una situación interesante que tú estás diciendo. Y aquí sí hay debate sobre esto. Porque hay algunos que dicen, tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Pero otros tienen que decir, yo quiero ser padre primero y amigo después. ¿O es igual? ¿Qué equilibrio tú ves ahí? No, no. Yo creo que tenemos que ser todo. Tenemos que ser pastor de nuestros hijos. Tenemos que ser padre de nuestros hijos. Tenemos que ser amigo de nuestros hijos. Y es complicado. Pero se puede. Se logra. Y yo estoy casi seguro que en todas las familias hay uno, hay un hijo que se acerca más al padre. Hay un hijo que se acerca más a la madre. Y eso no importa. Porque somos amigos. Pero todo esto tiene que ver básicamente con lo primero que tú dijiste, cómo va a ser el tiempo. Definitivamente el Señor quiere que tengamos generaciones saludables en el ministerio. Ha sido su plan desde siempre. O sea, desde separar una tribu, la tribu de Leví, una familia, la familia de Aarón. O sea, hay un plan con tus hijos. Definitivamente. Si tú eres un siervo de Dios, estás en el ministerio, en cualquier área, Dios tiene un plan con tus hijos. Ahora, necesitas ver las cosas como Dios las ve. Necesitas llamar las cosas como Dios las llama. Y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Exactamente. Así que es muy importante declarar bendición sobre tus hijos. Orar por ellos. Ser amigo. Dedicarle tiempo. No ceremoniarles. Ser el pastor cuando hay que ser el pastor. El amigo cuando hay que ser el amigo. El padre cuando hay que ser el padre. Y yo creo que Dios te va a dar la victoria. Porque se la ha dado el pastor Delgado. Me la ha dado a mí. Te la va a dar a ti también. Claro. Hola. Quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!